¿Todo bien? Te veo divino con esas camisetas, esos músculos y todo. Escucha, ¿ya te la cruzaste a Sofía Aldrey ahí en Mar del Plata? Ay... Yo te hago una pregunta, Marían, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de esto? Todo el verano. Todo el verano, amor. Todo el verano, excepto que te mandes a alguna otra cagada. Yo le voy a hacer una pregunta, qué linda. No, yo le voy a hacer una pregunta. Esto pasó allá casi un año. Sí, pero acaba de hablar la semana pasada. Volvió el escándalo. Por favor. A ver, va, dio detalles que no había hablado nunca. Claro, pero vuelve de un lado solo el escándalo. Yo ya no puedo hablar más de nada. Pero vos sabés que estás en la ciudad que le pertenece en un punto, ¿no? De su ciudad. Yo creo que no le pertenece a nadie. Creo que todos los argentinos nos sentimos que nos pertenece un poquito. ¿Tenés miedo de cruzártela? Y ya... No, miedo no tengo a nada, Marían. Y la verdad que este tema ya creo que estoy cerrándolo hoy. Hace un año ya que pasó. Me parece que ya volver. No me quiero ni reír ni hacer un chiste porque todo se toma mal. Todo hay un portal, todo hay un graph, todo hay una cosa. Entonces pienso cambiar de tema con todo el amor que le tengo. ¿Y viajaste con Flor Díaz? Te cambio el tema yo si querés. ¿Viajaste con Flor Díaz, tu nueva novia? Gracias. Con Flor viene ahora, viene ahora en enero. Estábamos justo hablando, está subiéndose un avión ahora. Está yendo a Orlando, ella viaja mucho, todo el tiempo viaja mucho. Ahora está yendo a Orlando a competir. No competir, no. Ahí tiene un evento de West Coast Swing. ¿De qué? ¿De qué cosa? De danza clásica. West Coast Swing. Ay, no te lo entendí. No. West Coast Swing. Es una bailarina excepcional. Es una bailarina excepcional. ¿Y pensás serle fiel? Fede, tenés pensado. ¿Vas a poder comprometerte en algún momento de tu vida con la fidelidad? ¿O es algo que tal vez en esta oportunidad y con esta pareja... Qué temprano, qué picante está Bray, ¿no? Qué temprano, Bray. Una gana de arte, una de brazos. Una nueva pareja. Un nuevo empezar. Mirá que ayer salí, mirá que ayer salí un poquito y me tomé un poquito de champán con mis compañeros. Qué temprano, qué picante está. Pero digo, quizás es hora de blanquear a lo otro. Mirá, no puedo ser fiel. ¿Pero qué te parece si igual podemos encargar... Digo, para que no te vuelva a agarrar el escándalo que ya te atravesó. No, no, yo creo que este año no me va a atravesar ningún escándalo. Adiós, te escucho. Creo que estoy intentando aprender de mis errores. ¡Atención! Sí, sí, está todo... No hace falta grabar. Ya decirlo, grabarlo queda viejo, Marian. Porque ya todo está en YouTube, viste, subido. Soy vinta, soy vinta. Como queda directamente en YouTube queda. Igual, Fede, también vos podés elegir otra forma de vivir. Digo, no hace falta, digamos, está bien. Obviamente uno espera la fidelidad o la chica espera, lo que sea. Pero también vos podés plantear otra forma de pareja como Flor Peña, que de repente plantea otras formas de pareja, ¿o no? Sí, sí. Digo, ¿a poco te sientas atacado o no podés elegir la forma de amar? Si está consensuada, por supuesto. No, atacado, por Dios. ¿Cómo me voy a sentir atacado, por favor, si los quiero tanto? Y siempre hablan tan bien de mí, de mi vida y de mis escándalos. Pero lo que quiero decir es que no, los vínculos claramente pueden ser distintos. Las formas de vincularse, lo que estoy intentando y hace tiempo hablando en terapia, es justamente cuando uno empieza a ver para otro lado irse a tiempo, poder respetar y poder cerrar relaciones antes de que pueda lastimar a cualquier persona. Y me parece que no me siento feliz de cómo terminó mi última relación y tal vez como algunas otras que he pasado que han terminado parecido y no me siento para nada orgulloso. Y eso es lo que me preguntan. Fede, en este momento. La verdad es que uno quiere evolucionar y necesita evolucionar. Y yo me siento que estoy en una etapa de evolución artística, personal, de romance. Y ojalá, ojalá con Flor podamos hacer algo muy lindo y cuidarnos por muchos, muchos, muchos años. Bueno, eso está seguramente en manos de ustedes. No tiene nada que ver el periodismo en eso. Che, en este momento, tu viejo, ¿qué te diría con todo esto? Te diría guardate, cuídate, no escuches a nadie. ¿Qué te diría tu viejo? ¿Irías a preguntarle a tu viejo? Papá no supo muy bien manejar el tema mediático en su último tiempo. No, la verdad que no. No como que le explotó en la cara. No, pero él nunca habló. Digamos que no podría preguntarle mucho eso a Adri. No, él nunca habló, pero hay cosas que no hizo muy bien. Pero bueno, nada, papá también ya tenía ochenta y algo de años cuando empezó, viste, a mandar un mail. La papelera no borró nada, lo dejó todo ahí. Un señor grande mandándose cagadas. No es fácil cuando de golpe el mundo evoluciona. Y la tele y la prensa. Claro, claro, hay que tirar las computadoras a la basura. Los lavarropas. Los lavarropas, hay que tirar todo de la basura. Hay que ser fieles, chicos, hay que separarse a tiempo, hay que ser fieles, libres. Eso aprendiste, eso aprendiste un poquito. No lastimar a ninguna mujer, a ningún hombre, a ninguna pareja. No prometer algo que no podés dar. Pero bueno, uno al principio de una relación no termina siendo el mismo que empieza a pasar y con el correr del tiempo tal vez puede apagarse algo. Y ahí está el trabajo que yo entiendo mucho su lugar de ustedes, de preguntarme y todo. Pero hay que también verse a uno si todo lo que ustedes me preguntan también ustedes pueden aplicarlo. Hablo con ustedes como periodismo, como todos los que me hablan también y muchos este tiempo me han levantado el dedito. Y esta vez vas a ser fiel, me, que, me, que, me... ¿Estás enojado? ¿Vos también estás bien? ¿Estás un poquito enojado o no? Cero, no. Estoy como con ganas de que este tema termine. Porque ya como hace un año que estoy intentando que termine y no termina. Y yo los respeto. Marian, vos sabés lo que te quiero. Sabés que en privado podemos hablar y tener el mejor vínculo del mundo. Pero muchas veces pasa que al estar de ese lado y al estar en el piso y estar en esta suerte de que la tele es muy paqueta, la tele. Pero Fede, no nos met... A ver, no entramos nosotros... La pregunta es, te ponemos a vos en ese... Déjame terminar el concepto. Sí, dale, te dejo, te dejo terminar, dale. El concepto es, se ponen en un lugar, y no vos particularmente, el periodismo, se ponen en un lugar muy paquete y no son eso. Pacato, pacato, pacato. Cuando la cámara se hace... Pacata, pacata, perdón. Claro. Entonces, pacato. Entonces, queda en ese lugar, quedan ustedes en ese lugar como que... Es raro porque se apagan las cámaras y eso pues todo no... No, acá no me voy a tirar la tía. No, acá no me voy a tirar la tía. No, acá no me voy a tirar la tía. Hablar de la infidelidad... Por favor, por favor. Yo creo que... A ver, hay un punto en el que yo coincido en esto. Hablar de las infidelidades suena un poco como retrógrado ya, viejo, vintage, ya está, ¿qué le importa quién está con quién y demás? Eso en ese punto puede ser ahora. El tema es que nosotros no entramos en tu vida personal, abrimos la ventana a la puerta de tu casa para ver qué es lo que vos haces en determinado momento del día, con cuántas mujeres estás y con una, con dos, con diez. El tema es que acá hubo una mujer herida que se llama Sofía y es ella la que abrió el ventilador y contó o mandó a contar o dijo o dibujó o necesitó también. Necesitó exorcizar y sacar afuera todo lo que le pasaba. ¿Y está perfecto? Y eso te involucra vos directamente. Entonces, en ese punto hay que hacerse responsable. Cuando vos involucrás a un otro, entendés que está lastimado. Pero vos no me... Pero vos no... No, no, pero vos no me ves responsable desde Carlos Paz saliendo de la puerta del teatro diciendo, la verdad me equivoqué, las disculpas las pedí en privado, en públicas. ¿Cuánto más? Pero Fede... ¿Cuánto estarmiento más televisivo un año después? Ya estamos casi en el... Ahora, vos conociendo a Sofía, ¿te sorprendió que diera esa nota que le dio a Adam? Podemos seguir hablando de esto. ¿Vos saben cómo? ¿Te sorprendió, digamos, conociéndola y que estaba una chica súper bajo perfil, que nunca hablaba, que no decía nada, que tanto tiempo después saliera a dar la nota que le dio a Ángel? Pero para nada, para nada, porque ella puede hacer lo que ella quiere, es una mujer libre, es una mina que no es del espectáculo, pero al mismo tiempo se vio envuelta al difundir estos chats y cuando uno abre una puerta es difícil cerrarla y si la encuentran en un lugar, ¿por qué no va a poder dar una nota? Fede... Yo no tengo mambo con nadie, no tengo mambo tampoco de poder mostrarles mis diferencias cuando me hacen estas preguntas, porque saben lo mucho que los quiero. A todos los que están ahí. Yo te quería preguntar lo siguiente. El respeto y la coherencia podemos siempre hablar, ¿viste? Y llegar a un buen término. No, a ver, entiendo que en tus últimas declaraciones hubo, sí, realmente una gran evolución en vos, porque entendiste esta cuestión, sobre todo de que uno no tiene que lastimar al otro, entonces si las cosas no están claras, por ahí es mejor terminar antes de empezar otra historia. Entiendo una gran evolución, seguramente lo habrás tratado con terapeutas y lo habrás analizado. Lo que sí molestó, en la otra parte, y no la voy a mencionar, es esto de decir que era una patología, como una adicción al sexo, que muchos se rieron de este tema. Yo nunca lo dije, pero Nancy, Nancy, había este problema. Claro, vos no lo dijiste, pero eso se interpretó. Hay que empezar a circular algo que... Claro, claro, me gustaría que lo expliques esto. Te interpretó. Claro, yo entiendo, Nancy, pero lo que pasa en la tele, yo me parece que sos una mujer del espectáculo, y vos lo sabés muy bien, que muchas veces una conductora, un conductor, te pregunta algo y es el título, es el clickbait, es el graph, es algo que yo nunca dije, chicos. Yo no tengo adicción al sexo, gracias a Dios, no tengo ninguna adicción. Pero de la otra parte, se sentía que de esa manera, de alguna manera te sacabas las culpas, o sea, como que limpiabas tu imagen, decir, bueno, es algo que yo no podía manejar. Pero si yo nunca lo dije. Claro. Pero si yo no lo dije, si yo fui primero a levantar la mano en la puerta del Luxor el año pasado, y dije, me equivoqué, me afandé, lastimé a una mujer que me cuidó, me amó, ¿cuánto más? ¿Cuánto más quiere verme? Esa fama que te has hecho, Fede, no te persigue, no te deja en paz. Pero llega un punto en serio que ya después trato de ponerle humor y tampoco sirve el humor, porque del otro lado... Ah, es gente que se puede ofender mucho. Bueno, pero está muy susceptible la otra parte, obvio. Fede, escuchá esto. Entonces, chicos, póngase un segundito en mi lugar, es como que dale, vamos a mostrar el grano, hablar un poco de la obra. Sí, antes de la obra, la última pregunta de una mujer de tu vida, que es tu madre. ¿Cómo estás con tu madre? Porque yo escuché a algún colega, creo que fue... Estoy bien. ¿Estás bien? Soy Karen Barret. No, porque creo que soy Pampito, no quiero decir una cosa por otra.